Y hola que tal, aquí Fox y pues bueno en esta ocasión les traigo la primera parte del rework de los asesinos de la pretemporada 2017 Pues bueno como pueden ver en esta ocasión vamos a estar con Talon y voy a explicar un poco de que van sus nuevas habilidades Traigo un skin pero este skin no afecta en nada Pues bueno primero que nada su nueva pasiva o no se si sea nueva pero es lo que le acaban de añadir Se llama Blades End, cuando Talon daña a un campeón enemigo con un spell, con un hechizo Le provoca heridas lo que lo hacen sangrar y si lo estaqueas 3 veces tu siguiente ataque lo va a hacer sangrar por 1100 de daño físico por 2 segundos La Q es su nueva habilidad de movimiento, básicamente es igual un autoataque, un ataque Pero en esta ocasión te desliza, vamos a demostrarlo, aquí hay un minion Aquí está Soraka, entonces le tiro la Q Vamos a quitarle este, deja de fastidiarme Soraka Bueno aquí como ven su Q tiene bastante alcance Y te desliza un minion Su W pues son los, los, las cuchillas de todo La vida Y como ven aquí su pasiva Dos A ver si no se muere antes de que le estaquemos la tercera Ahí está la tercera Y bueno, vamos a ver Entonces esto es su nueva habilidad, estas son las cuchillas de siempre Y la E también es nueva Ahora su L permite brincar sobre paredes Vamos a demostrarlo Como ven tiene bastante alcance Se pega a la pared y brinca sobre ella Esta marca es que ya no puedo brincar otra vez sobre la misma pared Y tiene bastante alcance Entonces es como su nuevo flash Lo podemos hacer esto Tiene un cooldown decente Como ven Ahora si es más como un asesino Y de hecho puedes hacer Casi Lo voy a irte por acá Y este ya no lo puedes brincar Entonces ahora su E es como un flash Que tiene bastante alcance Para que te puedas mover por todo el mapa Y su R sigue siendo la misma de siempre Vamos a recuperar un poco de vida Y le voy a quitar los hechizos Pero su R sigue siendo la misma de siempre T es invisible Tiras cuchillas Y las cuchillas daña Así que T es invisible Saltas el muro Le aplicas los 3 stacks Y Ude Como ven este está bastante roto Ya que Su Q tiene un cooldown Bastante corto Y le permite viajar Una distancia Bastante buena Así que bueno Este es el rework de Talon Como ven ahora tiene mucha más movilidad Muchísima más movilidad Y vamos a intentar algo Vamos a ver Cuanto tiempo nos tarda Nos tardamos En llegar desde base Hasta acá Y estos son los nuevos Este Cosas Por ejemplo Esta es la nueva Edge of Night Que es un nuevo hechizo para Digo un nuevo objeto para Asesinos Así que bueno Esto lo vamos a probar después Como ven puede saltar Todas estas paredes Puede saltar el nexo Puede saltar los inhibidores Y las torres Yo supongo Vamos a saltar una torre Y todo se pone en cooldown Se podría decir Como ven tiene bastante alcance Y puede recorrer toda la grieta Bastante rápido Como ven ya tenemos aquí Esto en cooldown Para que no No esté tan OP Así que pues bueno Eso era todo Soy Fox Y los veo hasta la próxima Y los veo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!